El presidente pretende privatizar, ¿no? Y como que son los primeros pasos. Tú, contribuyente, paga tu medidor para yo después traer una empresa a que te cobre la... En la capital está como que la ilusión de que por fin ya se municipalice y allá donde está municipalizado están dando los primeros pasos para privatizarlas, ¿no? La verdad es irrisorio y pues yo no entiendo. Y no puede un ayuntamiento pretender que la propia ciudadanía instale sus medidores. O sea, con costo de un recurso que es de una familia para que luego el municipio pueda venir a cobrar sin siquiera tener un organismo operador de agua potable. A ver, si el propio municipio no está organizado, ¿cómo es posible que implemente este tipo de medidas para la ciudadanía? Es la comunidad de Villajuares y Real de Asientos quienes están obligados por ley a instalar sus propios medidores. Incluso establece ahí en la propia ley que quien no cubra el costo del medidor será acreedor a que se le suspenda el servicio de agua potable y alcantarillada. Se supone, de acuerdo a la ley de ingresos, que el costo supera los 700 pesos por medidor, cosa que ni siquiera hay una garantía de que cumpla con la norma oficial mexicana. Ni siquiera establece cómo es que lo va a hacer. A ver, yo municipio, vengo, te vendo el medidor en más de 700 pesos para medir tu agua y no sé cómo cobrártela. Bueno, establezco en la propia ley cuánto vas a pagar por metro cúbico, pero no tengo como municipio un organismo operador organizado para venir a hacer el cobro. O sea, realmente no sabemos cuál sea su objetivo ni cuál sea la intención. Por eso voté en contra. ¿Cómo lo vemos nosotros? Yo veo el primer paso a la privatización del cobro.